¿Otro terremoto? Los terremotos y los tsunamis no son los únicos tipos de desastres. Preocúpate por nuestra situación actual. ¡Feliz cumpleaños, señor Equino! ¡Dos, tres! ¡Todos al techo, rápido! El gas ha sido reportado como altamente tóxico y letal a los pocos minutos del contacto. ¡Dónde hemos caído! ¡Yo no! ¿Estás temente? ¡Puedo lograrlo! ¡Un ciudadano feliz! ¡No! 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 ¡No!